En este video te quiero compartir el mejor consejo para que puedas aprender a crear muebles de melamina sin errores Y en este video te voy a demostrar que si se puede crear muebles sin errores ¿Cuál es el mejor consejo? Bueno, primero seguir una secuencia en tu aprendizaje del proceso para poder hacer muebles de melamina Tienes que tener una secuencia, no es que empiezas de más a menos y no tienes que empezar de menos a más Y esta secuencia es justamente aprender primero lo básico Te digo que tienes que aprender lo básico porque cuando nosotros nos metemos a este mundo de la fabricación de muebles Lo primero que vemos es que existe un material y existen accesorios Y cuando vemos eso, vemos la simplicidad del proceso Vemos, decimos, yo puedo, yo sé que lo lograré Digo, yo voy a hacer un negocio de esto, yo voy a hacer un pasatiempo de la construcción de muebles Y es que es real, o sea, es real que una persona piense eso Porque a simple vista la simplicidad de poder ver estos muebles en una tienda Lo primero que dice, wow, que hermoso, que bonito, pero que caro ¿Lo puedo hacer yo? ¡Claro que sí! Entonces, esto por una parte, viendo los materiales y los accesorios hasta un nivel básico En un nivel básico de un curso, por ejemplo, te podrían enseñar a colocar puertas, a colocar cajones Y el armado del mueble en general ¿Ok? Y te menciono esto, ¿por qué? Porque cuando uno quiere continuar a hacer cosas más complejas Existe, existe más accesorios, más materiales Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un tipo de mueble de cocina, por ejemplo No solamente voy a usar melamina, no solamente voy a usar un tipo de bisagra, por ejemplo No voy a usar solamente un tipo de corredera o un tipo de cajón ¿Por qué? Porque una cocina, uno, que necesita, por ejemplo, mueble con esquina Donde un tipo de bisagra es una bisagra quizás de 180 grados o doble angular Donde un mueble alto, a lo mejor, puede usar una bisagra de 45 grados O un cajón puede usar un condimentero, quizás con un accesorio metálico Existen accesorios que comienzan a sumarle al proceso de fabricación Y entonces, ¿qué es lo que yo te quería aconsejar? Que empieces de menos a más Aprender siempre de lo básico Luego, sumes a tu conocimiento el SketchUp Que es el diseño El diseño donde vas a aprender a hacer despiece Y diseño del mueble Y además puedes hacer Vas a poder hacer muebles sin errores en el despiece ¿Y luego qué sigue? Luego, lo que sigue es que vas a tener que aprender Aprender los módulos siguientes El módulo de dormitorio Donde en un módulo de dormitorio Vas a combinar la experiencia de aprender a hacer muebles Para camas, camarotes, tocadores, cabeceras de camas, doble camas Camarotes con ropero ¿Qué sé yo? Hay una gran variedad de tipos de muebles que puedes hacer dentro de un dormitorio Y que lo puedes aprender con nosotros El mundo o el curso de cocinas Por ejemplo, vas a aprender a crear muebles Lo que ya mencioné Con esquina, parte baja, parte alta Cómo instalar tu electrodoméstico Cocina empotrada, horno empotrado, campana Horno microondas Cómo puedes crear una isla Y entre otras cosas Vas a ver que existen diferentes tipos de accesorios y medidas ¿Ok? Bueno, entonces Cerrando todo esto Cerrando todo esto De que vas a empezar con un nivel básico Vas a entrar a aprender a hacer diseño con SketchUp Vas a entrar a hacer muebles de diferentes tipos De un dormitorio Muebles de cocina Con todos sus recutecus que tiene un mueble de cocina Lo principal Y para que cierre todo esto en perfección Es que conozcas el despiece Conozcas el material Conozcas el despiece a perfección ¿Ok? Este despiece lo vas a poder lograr con el SketchUp Y con el curso básico que nosotros tenemos Así que bueno Si tú estás interesado Yo te invito Uno Dale me gusta Suscríbete a nuestro canal Si no te has suscrito Y solicítanos información Por el número de nuestro WhatsApp Que te lo vamos a brindar No importa si no estás en Perú No importa si estás en otro lado del mundo Nosotros te podemos ayudar A que puedas ingresar a nuestros cursos Si hablas español Si has comprado alguna vez un curso de modo virtual Bueno, con nosotros también lo vas a poder hacer Así que bueno Te dejo para que puedas ver más videos de nosotros Nos vemos Hasta un próximo video Chao Chao